Que venga esta zambita para aquellos que no juegan de frente Vaya teniendo cuidado si está engañando a este criollo Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l solo Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l solo Si me engaño en la cuadrera, la barba ponga el remojo Y usted solito compadre, está acabándose el pozo Y usted solito compadre, está acabándose el pozo Ese que lleva la rienda, mejor que no se haga el tonto Yo le confié en mi caballo, y él le ha vendado los ojos A los que juegan tan sucios, hay que bajarlo de lobo Que venga la autrista nomás A ver el rito En el final del camino, se ha de mancar el tramposo Y todos los mal habidos, vendrá a quitarle el demonio Y todos los mal habidos, vendrá a quitarle el demonio A aquel que vende un amigo Creyendo hacer buen negocio Hoy tiene pan para el día Después lo come los piojos Hoy tiene pan para el día Después lo come los piojos Ese que lleva la rienda, mejor que no se haga el tonto Yo le confié en mi caballo, y él le ha vendado los ojos A los que juegan tan sucios, hay que bajarlo de lobo Y yo le refiero